¡Nuevo plan! ¡Calmaremos al bebé metiéndolo en un parquecito! ¿Y dónde hay un parquecito de su tamaño? ¡La Torre Eiffel! Lo rodeamos con la cuerda de mi yo-yo y le cantamos unas nanas. ¿Te sabes alguna? Le podemos leer un cuento de pajaritos cu-cu-cu y cuando se duerma, ¡bam! Usas tu cataclism con la pulsera. Interesante idea, pero ¿cómo lo llevamos hasta allí? ¿Tienes otro plan? ¿Qué tal tu Lucky Charm? Si es difícil para ti, haz lo mismo que yo. ¡Yu-hu! ¡Pequeñín! En el parquecito yo cantaré la nana. Queremos que se calme, no romperle los oídos. ¿Qué? ¡Tengo una gran voz! Algún día maullaré una serenata. ¡Piruleta! ¡Piruleta! ¡No nos va a hacer caso! ¡Piruleta! ¡Piruleta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bruum! ¡Garr! ¡Bruum! ¡Bruum! ¡De niño me encantaba jugar con coches! ¡Bruum! 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 ¡Está yendo hacia allí él solito! ¡Bien, gatito! ¡Bruum! ¡No, no juegues! ¡Ataca al gato y a Ladybug! ¡Bruum! ¡No! ¡Allá voy! ¡Bruum! ¡Rápido, Cat Noir! ¡Usa tu Cataclysm! ¡Claro, Milady! ¡Cataclysm! ¡Cataclysm! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Se ha subido a la canesa con Adrián, ¿o no? Su helado es el mejor que hay en París, André. Gracias, Cat Noir. ¡Gírate! ¡Mira a la cruel Ladybug! ¡Atrápala! ¡Peruleta! ¡Quieto, Garantullón! ¡No te metas cosas en la boca! ¡Ale, gigantón! ¡Aguanta, Ladybug! ¡Gracias, chicas! ¡Peruleta! ¡No, que Ladybug no escape! ¡Rápido, no tenemos tiempo! Bien, ya basta de planes complejos. A veces es mejor ir directos al grano. ¡Lucky Char! ¿Papel de regalo? ¡Sí! A ver cómo nos desenvolvemos en esto. ¡Ya sé! ¡Chicas! ¡Yo no puedo más! ¡Papel! ¡Peruleta! ¡Eh, bola de nieve! ¿Me buscabas? ¡Gato malo! ¿Dónde has escondido a Marinette? ¡No! ¡Hola, gatito! ¿Te ha puesto los bigotes de punta? ¿Qué tal tu increíble tarde con tus amigos? Nunca el sabor de superhéroe había probado. ¡Qué ganas de catar un doble helado! ¡Es imprescindible! ¡No olvides lo que me has prometido, enlaciador! ¡Ahora tráeme los prodigios de Ladybug y de Catuar! ¡Soy un hombre de palabra, Lepidóptero! ¡Salid de donde estéis! ¡O inundaré París bajo una capa de helado! Parece que el helado sale de sus manos. Y antes de que lo akumatizaran, él servía los helados con un... ¡eh, cómo se llame! Un cómo se llame es una cuchara para helados. Ahí debe de estar el akuma. ¡Tomad una bola! ¡Y ahora os convertiré en bolos de una vez por todas! ¡Qué extraño! Parece que a las parejas no les hace nada. Pues irá por nosotros. ¿No lo comprendes? No ataca a las parejas, así que podemos fingir. ¿Fingir? ¿Que nos queremos? Lo siento, Ladybug, pero no se juega con los sentimientos ajenos. ¿Te estás enfadado porque no fui? ¿Tú qué crees? Yo no quería hacerte daño. Además, tenía una sorpresita para ti. De verdad que lo siento. No, yo sí que lo siento. Quizá en otra ocasión. ¡Salid, cobardes! Mejor probamos tu idea. ¡Perfecto! ¡Sé que estáis ahí! ¡Sé que estáis ahí! ¡Oh! ¡El radiador! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Congélalos! ¡Para siempre! ¡Oye! Forma parte del plan. ¡No puedo, Lepidóptero! ¡Parecen muy enamorados! ¡Ahora! ¡Le he dado algo por dentro! ¡André no se ha convertido en monstruo! ¡Está dentro del monstruo! ¡Cuidado! ¡Tranquilos! ¡Que no cunda el pánico! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Milene! ¡No! ¡Milene! ¡Mal rollo! ¡Muy malo! ¡Que el miedo no te controle! Recordad, hay un héroe en todos nosotros. Demostremos que no tenemos miedo. ¡Ya sé! ¡Eso es! ¡No dejes que el miedo te controle! ¡Funciona! ¡Nora! ¡Escúchame! ¡No permitas que el miedo se apodere de ti! ¿Vale? ¿Miedo? ¡Hermanita! ¡El miedo me teme a mí! ¡Sí! ¡Han acumatizado a todos! ¡No puedo enfrentarme con ellos! ¡Debemos ir a ver al Maestro Fun ya! ¡Milene! ¡Milene! ¡Por qué, como un expon Cielo, que está en la zona! ¡Milene! Muy bien. Pase lo que pase, no lo sueltes. Su seguridad es tu prioridad número uno. Ahora, venid a mí y mis amigos acubatizados. ¿A dónde van? No permitas que se te escape. Creo que va a reunir a otros superhéroes que le ayuden a luchar contra mi ejército. Sin saberlo, nos llevará directamente con el guardián del prodigio. ¡No! ¿Ves? Casi no he destrozado nada. Eres un héroe. ¡La carracuera! ¡Gracias! 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 ¡Ladybug! ¿Eres tú? ¿La Ladybug de verdad? Pues claro Pero te akumatizaron, venciste a Cat Noir y le diste el prodigio al Epidóptero ¡Fue... Una ilusión ¡Volpina! ¡Volpina!